¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre un gusto saludarles. Bueno, hace unos días veíamos una exhibición de lo que era saber ganar, saber perder dentro del deporte, en específico del fútbol. Y bueno, pues Miguel Herrera le hace falta conocer el saber perder en el fútbol. Ya le habré una investigación, algo que es normal en este ámbito y en el fútbol mexicano. Bueno, que investiguen las declaraciones de los técnicos y muy en especial en el caso de Miguel Herrera. Imagínese usted a Pet Guardiola, a Zinedine Zidane, técnicos de alto mando, de alta jerarquía en el fútbol mundial y en el fútbol europeo, haciendo un tipo de shows y de papeles como los que muestra Miguel Herrera y quejarse del arbitraje, decir que por culpa del arbitraje se perdió un compromiso o se perdieron tres puntos. Ese tipo de escenas difícilmente las vamos a ver. Ellos saben perder, ellos saben reconocer cuando su equipo no hizo lo suficiente en el terreno de juego para ganar los tres puntos o para salir adelante. Y más que nada, saben también tomar lo malo que se desarrolló en un partido para volverlo positivo para el siguiente. Algo que le falta bastante a Miguel Herrera y también, no solamente a Miguel, al fútbol mexicano. Saber perder es algo clave y algo contundente. ¿Por qué? Porque de las derrotas también se aprende y se debe de aprender primero a ser humilde y aceptar que tuviste errores y que no pudiste conseguir el objetivo que son los tres puntos. Ojalá algún día en el fútbol mexicano este tipo de entrenadores como Miguel Herrera también tengan esa educación si quieren aspirar a algo más que dirigir en nuestro balompié mexicano. Lo invito a que siga en compañía de Mediacancha.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!